Buenos días chicos, les habla la maestra de lengua. Hoy vengo a darles la clase de comprensión de texto. Es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje. El lector necesita reconocer las letras, las palabras, las frases. Sin embargo, cuando se lee no siempre se logra comprender. El mensaje que encierra el texto es posible incluso que se comprenda en forma equivocada. Para esto hay que tener algunas estrategias de comprensión lectora. La primera de ellas es la anticipación. Es una capacidad básica de la comprensión. El éxito de una lectura depende en buena parte de todo lo que hayamos podido prever antes de leerla. Esto se llama anticipación. Aunque el lector no se lo proponga mientras lee va haciendo anticipaciones que pueden ser léxito-semántica. Es decir, anticipan algún significado relacionado con el tema. Sintácticas donde se anticipa alguna palabra o una categoría sintáctica como un verbo, un sustantivo u otros. La inferencia es otra técnica de comprensión de lectura. Antes de la lectura, a partir del título, las imágenes se formulan predicciones o hipótesis sobre el tema, los personajes y acciones principales del texto. Y durante la lectura, a medida que el lector avanza en la lectura del texto, va comprobando y refutando hipótesis. Por lo tanto, van formulando y reformulando sus inferencias sobre lo que viene a continuación. Por eso es que la inferencia es la fase en la cual el lector elabora suposiciones a partir de los datos que extrae del texto. En este nivel, se buscan relaciones que van más allá de lo leído, explicando el texto más ampliamente. Por ejemplo, Juan era pobre, pero honrado. Por último, tenemos la comparación. Como su nombre lo dice, consiste en comparar un elemento con las características de otro. En la lectura, si no tenemos dos personajes, dos lugares, dos hechos que comparar, no se da esta estrategia para comprender mejor. Fíjense los ejemplos. Sus ojos eran como dos luceros que alumbraban mi camino. Y el otro ejemplo, tus labios son suaves como pétalos de rosa. Así se da la comparación. Con esto concluimos la clase de hoy.